Hay personas, digo yo, que deberían quedarse tranquilitas, como si las están operando. Sobre todo cuando saben que nada más asoman el copete, la greña o su monstruosa entidad, lo que van a llevar es lepe, como se dice. ¿Qué es un lepe? ¿Qué es un lepe? ¿Qué es un lepe? Un golpe. ¡Pum! ¡Pacata! Le dan un lepe. Esto no es incitación a la violencia, ni mucho menos. Lepe, dícese en Venezuela, de un gesto un poco de llamado de atención. Más nada, hasta ahí. No es una violencia ni letal ni hiere a nadie. Pero sí, le dan por lo menos un lepe. Me refiero con eso de demostrar su monstruosa apariencia. Me refiero a alguien que es casi como la Murillo, como Rosario Murillo. Vamos a ver este tuit. Vamos a ver este tuit. Por favor, colóquenlo. Porque es el colmo de los colmos que hay una protesta en la calle y que todavía hay gente odiosamente empecinada en negar las justas razones de la protesta en la calle. Vamos, Enler, por favor. Por favor. Aquí está. ¡Ay, María Iris Varela! Pero vamos a ver a Luisana Colomina en lo que dijo primero. Dale play a lo de Luisana Colomina. Porque está María Iris Varela reaccionando a eso. Dice Luisana Colomina. Por ahí escuché que el alto comisionado de la ONU solicitó al gobierno de Venezuela mejorar los salarios. ¿Le hará caso? Miren, pero qué cosa. Es sencillo. Es verdad. Por cierto, la Organización Internacional del Trabajo, con una delegación, está presente en Venezuela y están justamente en la calle los representantes sindicales, los representantes de la protesta de las últimas tres semanas haciéndoles saber a la OIT lo que está pasando, contra los resguardos constitucionales, salarios por debajo de los 10 dólares cuando deberían estar a juzgar por el mandato constitucional, por lo menos en 500 dólares por cabeza. El salario mínimo. Ahora sí, vamos atrás a ver cómo reaccionó María Iris Varela. ¿Y no escuchaste si pedía el cese del bloqueo y el levantamiento de las sanciones contra nuestro país? Hay que ser, mira, hay que ser malportado, como decía ayer, malportado, como para burlarse de la gente que vivió los años de desabastecimiento, ahí les leí, ¿no? Cuando comenzaron a hacer desguace con ese pocotón de dólares que los utilizaron para lucrarse en el mercado negro en vez de pagarle a las empresas con las que tenían deudas, las empresas farmacéuticas, las empresas de alimentos, las empresas de servicios, que una a una fueron cerrando, otras se fueron del país, pero por Dios, ¿es que creen que somos idiotas o qué? Por eso, cuando María Iris Varela llega y dice, y no le escuchaste hablar de que eliminen el bloqueo y todo lo demás, que dicho sea de paso, sí que dijo el alto comisionado de los derechos humanos que el bloqueo hacía mucho más grave la situación socioeconómica de los venezolanos, sí que dijo. Que por cierto, no hay bloqueo, no nos vengamos a caer a coba. Se trata de algunas sanciones que no han impedido que los oligarcas de la dictadura vivan como pachás con productos importados, ¿verdad, Google Boy? Entonces, ¿dónde estaba la sanción? ¿Dónde estaba la sanción? Bueno, vamos a ver de inmediato a alguien que sí le parece un digno educador a Iris Varela. Pónmelo, chapucero. Digo, ese falso maestro. Pónmelo, pónmelo, pónmelo. Dale play, dale play. Que se lo escuchamos ayer. Vuelvemelo a poner. A ver, ese es el maestro, Iris Varela. Salvo a Machaco, al pueblo paragüeño, protestando una vez más en contra del gobierno norteamericano que nos quiere pulverizar nuestros sueldos con el bloqueo que nos tienen. Que nos devuelvan nuestro dinero y nuestro pueblo será feliz. Que nos devuelvan nuestro dinero, no le estamos pidiendo, es nuestro. Que nos dejen en paz para que este país avance. Nosotros seguimos rodilla en tierra, con Chávez y Maduro, hasta la victoria siempre. Déjamelo ahí en composición. ¿Ustedes han oído que de la extracción ilegal del arco minero alguien presente cuentas? No, ¿verdad? ¿Ustedes han oído que las distintas empresas de la Fuerza Armada presenten cuentas? No, ¿verdad? Pues bueno, yo sí creo que de ahí deberían sacar unos 2 mil millones de dólares, que es más o menos lo que vale el oro protegido en Inglaterra. Y se lo dan al maestro chapucero este, al vendido este. Y este entonces, luego le echan el cuento que con eso le está salvando el pellejo a quien se robó más de 700 mil millones de dólares. Pero ojo, que él debe ser de los dispuestos a sustituir a los maestros que con justa razón se fueron a la calle. Como sí que los quieren sustituir. Aquí viene otro indeseable que lo traemos a pantalla. Y ustedes disculpen ser aumentadas de madre contra mí, por favor, que mi mamá está en los cielos. Vamos a ver, tuit de Anonymous también. Vamos a ver, tuit de Anonymous. Ya va, ya va, espérate. No le desplay todavía. La solución de Jorge Arreaza, Bobo de la Yuca, que los estudiantes a punto de graduarse podrán dar clases si los maestros siguen en protesta. No te digo. En el INSEES montas periodistas. Y los que no se han graduado, vayan a dar clases. Pero qué mal portados. Adelante. La juventud. ¿Dónde está la juventud? Camarada, miren, ustedes que se están graduando de bachiller, que ya se graduaron o que están en el tercer año en adelante, ustedes también pueden dar clases en las escuelas si se niegan a dar clases. Y decía una tía mía, Dios la tenga en la gloria, ¿cómo la ves, truz? ¿Ah? Así dejamos el programa por el día de hoy. La calle sigue encendida en Venezuela y yo les enciendo de inmediato a Chiqui Mucho Más, que entra en funciones. Antes, 305-220-7269. My Glow. Al mal tiempo, al buen tiempo, en todo tiempo. Mira, My Glow. Buena cara. Si algo de lo que aquí dijimos los alteró, respiren profundo y... ¡Pásenla bien! Hasta mañana. Este programa fue presentado por Easy Car. Entras caminando y sales manejando. Mayority, ahorra, envía y habla. Mayority, la banca móvil, todo en uno para latinos. Aguacate Express. Envía más y paga menos. Criptomanía, tu club especializado en educación e inversión. EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti. Metro by T-Mobile, su tienda en el Doral. Duélale a quien le duela. Bienvenidos a Impulse Body Fitness Doral, donde ofrecemos un entrenamiento potenciado tecnológicamente para el uso de todas y cada una de las personas, sin importar su condición física, edad o tiempo disponible. Impulse Body Fitness Doral se basa en la tecnología EMS Bluetooth, que es la nueva forma de estar en forma. Hemos redefinido el concepto del fitness, ofreciendo entrenamientos cuatro veces más efectivos que los métodos tradicionales. Llama ya a Impulse Body Fitness Doral.